Facebook, para toda mi gente de Facebook, que no me olvido de vosotros, pero es que me es imposible de estar contestando. Por eso últimamente lo único que estoy haciendo es reaccionando a vuestros comentarios, para que sepáis que los he visto, pero me es imposible, ya os digo, de contestaros. Algunos a lo mejor, pero como hacía antes, si he contestado uno por uno, no, no puedo. No puedo, no me enochano. Estoy, que no paro y no me puedo, no permití el entretenerme ahí. Pero que sepáis que os veo, que os veo a cada uno de vosotros. Os veo los comentarios, os leo los comentarios y agradezco enormemente que estéis ahí apoyándome y compartiendo conmigo. Aportando en esta comunidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por fin, llegué hasta abajo del top. Bueno, vamos a empezar. A ver. Bueno, voy a ir a los comentarios que estén aportando. Esto aquí, la mayoría de lo que hay es hate. 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 Más hate. Más todavía. Dice uno, tío, ¿cómo hablan los de Cádiz? La hostia. Bueno, él lo pone bien, los de Cádiz. Pero yo digo mejor todavía. Cádiz. Vale. Aquí hay un comentario que merece la pena de contestar. Te leo el comentario. Es de un tal alma de espartano. Y dice, entiendo algunos comentarios. Quizás hay cosas más productivas que podría estar haciendo. Eso lo dice por mí. Creo que eso es algo personal. Y punto estupendido. Lo que no entiendo es el odio. Yo solo veo un hombre que se cuida físicamente, que gana su dinero, que tiene objetivos. Sinceramente, no sé qué malos hace a los demás. Deberíais pensarlo. Está claro, ¿no? De que este comentario, pues, va dirigido hacia los haters. Ese odio que tiran hacia mí, en realidad, no es hacia mí. Porque si te fijas, todo el hate que me lanzan... Es referente a hallados. Y a que esté suscrito y a que esté difundiendo. Hallados. Es así. Ese odio que tienen contra estas personas, pues, lo echan aquí también. Porque no comprenden. Porque no comprenden cómo algo puede ser posible. Algo como esto que ha hecho este fenómeno. De ir de fregaplato a tener un FG. Y a tener una mansión, aunque sea alquilada. Que muchos no comprendéis que todo es alquilado en la vida. Porque tú no tienes nada. Primero porque la muerte, cuando te llegue, te va a llevar a ti y todo lo que hayas conseguido aquí se va a quedar. Eso es lo primero. Y después, estando en vida, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Una casa que te has comprado. Imagínate que te has comprado una casa. Si no la pagas, la casa te la quita el banco. En cualquier país, el Estado te puede quitar tu casa. Van a construir una carretera por donde está tu casa. Que tú crees que es tu casa. ¡Uy, mi casa! ¡Qué bien morir yo! Si me ha gustado mi casa. Y te echan. Así. Te pagan el dinero lo que ellos creen que está valorada tu casa. Y te tienes que alargar. Así de claro. Lo he visto. Así de veces. Así que tú no tienes nada. Te he puesto el ejemplo de las casas. Una mujer. Mi mujer. Mi mujer, mi mujer. O las mujeres, el marido. Mi marido, mi marido. Como si fuera algo suyo. Y cuando me notas los pérez, te da una pata a tu marido o una pata a tu mujer en los huevos y se va con otro. O igual lo está metiendo hasta en tu casa. Cuando tú estás trabajando. Tú no tienes nada. Inbécil, inútil. No te das cuenta que no tenemos nada. Y miráis, decir que eso es alquilado, que lo otro es alquilado. Aunque fuese verdad. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Además, alquíralo. Alquíralo tú. Si es tan sencillo. Si le das tan poco valor porque es alquilado o algo. Pues alquíralo tú. La cosa es que, como en el fondo sabéis todo esto. Sabéis que es cierto. En el fondo, todos lo sabéis porque todos tenemos esa inteligencia infinita. Dios está dentro de todos nosotros. Pues, vibráis en arrepentimiento. En culpa. Sois unas personas muy pequeñitas. Lo sabéis. Lo sabéis y por eso actuáis de esta forma. Así que, ¿qué te digo, alma de espartano? Que no le eches cuenta, hermano. Si odian, que odien. La persona que odia, a ver. El odio, como todas las emociones y los sentimientos que vienen de la parte de la energía negativa. Viene de ahí, de la parte de la energía negativa. O sea, del miedo. De lo que es el diablo. Porque el diablo existe dentro de nosotros. Es al igual que Dios. Y es el miedo, ni más ni menos. Y todas las emociones estas negativas, el odio incluido, ya que estamos hablando de él. Viene de ahí, del miedo. Cuanto más odia a una persona, más miedo tiene. Y quien tiene miedo, la persona que tiene miedo, que obra desde el miedo, que actúa desde el miedo, que piensa desde el miedo. Es porque es un ignorante a escalas máximas. La ignorancia y el miedo van de la mano porque la ignorancia es el alimento del miedo. Y el miedo es quien te impide vivir. Estás sobreviviendo. Y eso pues te hace odiar. Y como te odias a ti mismo, porque no te quieres a ti mismo, aunque quieras hacer pensar a los demás que sí. Pues, odias. Así que yo tú, y esto va dirigido a los haters. Yo si fuera tú, empezaría ya a trabajar en ese proceso de autocrecimiento, de conocerte a ti mismo, de quererte a ti mismo y de hacer algo útil por la vida. Y en vez de estar gastando tu tiempo en ir al canal de nadie a soltar tu odio y toda tu basura, pues gástalo en ir formándote, en ser cada vez un poquito mejor persona. Verá cómo te va a ir todo mejor en la vida. Por cierto, este comentario está en el capítulo 34. Arriba de este comentario hay dos más. Uno de un tal Jesús López Rodríguez, que dice, Cuánto odio, madre mía, compadre desde Liverpool, un granaino te apoya, le follen a todo, siga adelante y poco a poco irán llegando resultados. Gracias Jesús, hermano. Si estás viendo este vídeo, pues te mando un abrazo grande y que viva Granada. Que me encanta, tío, es precioso. Además que los resultados, como tú dices, irán viniendo. Eso es así, está claro, es literal. Pero te digo que no deseo nada, que no tengo ansias de nada, porque estoy súper bien tal y como estoy. Esto ya lo digo para aportar valor, para que toméis ejemplo. Me dedico a lo que me gusta. Vivo del arte flamenco. ¿Vosotros sabéis lo complicado que es eso? Por el proceso que hay que pasar, por la persona a la que tú te tienes que convertir para llegar a vivir del arte. No lo sabéis. Eso solo lo sabe el que está metido en esto. Y no todos. Nada más que con eso, yo ya me siento satisfecho conmigo mismo. Sin conformarme con la idea de no progresar. Por eso, sigo cada día más, exigiéndome cada día más. Para ser un poquito mejor cada día. Pero ya con eso, yo me siento exitoso, tal vez. Con la persona que soy, ahora mismo. Me siento exitoso, me siento agradecido. Me siento plenamente satisfecho conmigo mismo. Por eso, yo sé todo. Referente a lo que tengo que hacer. A con quien tengo que ir. A donde tengo que ir. Lo sé todo. He pasado por un proceso de aprendizaje durante los años de mi vida. Que me ha convertido en la persona que soy hoy en día. Mi historia, la historia de cada uno, es lo que diferencia a las personas. Porque todos tenemos las mismas cualidades. Es verdad que algunos nacemos con una cierta sensibilidad más desarrollada que otros. Pero después, tampoco hay tanta diferencia. La diferencia, o sea, lo que es el cambio, la distancia en la diferencia, a más o a menos, se pasa con los años. Depende de tus experiencias vividas. Depende de tu historia. Es así, literal. Así que yo sé de sobra lo que estoy haciendo. Sé quién soy. Me he valido con lo que hago día a día. Y todo ese odio que lanzan estas entusas aquí, les hace mal a ellos. A mí solamente me hace bien. Yo siempre gano. A día de hoy he comprendido que eso es así. Es así. Así que bueno, Jesús. Te mando un abrazo y para adelante siempre, hermano. Cuídate mucho. Seguimos con el siguiente comentario que he dicho que había dos más. Ah, vale, es del mismo. Es de Jesús también. Y dice la gente que critica que si tu familia tiene que estar contenta contigo, etcétera, mirad su canal. Este tío es bailarín. Así se estará buscando la vida. Oíros a saber con los putos prejuicios. Bueno, yo creo que con lo de antes ya he contestado Jesús. Además que no tenemos el poder ni la obligación con nadie de cambiar a nadie. Solamente la tenemos con nosotros mismos. De cambiarnos nosotros mismos. Y predicar con nuestro ejemplo. Quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga. Así es. Literal. Yo me río de toda esta peña. Yo veo los comentarios ahí que me ponen. Y cuanto más feo es el comentario, cuanto más feo sería para una persona que no comprende el comentario, más me río yo. Es literalmente así. Me lo paso bomba leyéndolo. De verdad. Me dan un chute de energía. Y digo, Dios, qué bien estoy haciendo las cosas cuando me vienen aquí a tirarme tantos gays. Es así. Es literal. No hay otra. Lo que te digo que he vivido mucho. Me he relacionado mucho con muchísimas personas a lo largo de mis 35 años de vida. Y desde niño he tenido esa sensibilidad para darme cuenta de cosas que no se daban cuenta la mayoría. Y he aprendido mucho gracias a eso. He aprendido mucho gracias a la experiencia de la vida. Y a mí hoy en día no me... Me la suda todo. Que me va a decir a mí nada. No. Bueno. Voy a contestar al último comentario. Y va a ser de Constanza Belén Gallegos Zapa. 57.85 Esta es mi Connie de Chile. Que siempre está ahí. Con su granito de arena aportando su valor. Y apoyando ahí. Y le estoy muy agradecido. Y ella dice... A ver... Muy buenos datos. Da siempre, querido Mario. Esto es en el vídeo. En el capítulo 36. Y me hace una pregunta. Una pregunta. La harina integral no sirve, ¿verdad? Bueno, la harina integral es mejor que la harina que no es integral, debido a que, pues, conserva lo que es íntegro, el grano. El grano, por ejemplo, si es harina de trigo, pues, conserva íntegro el grano de trigo. O sea, tiene más nutrientes, tiene toda la fibra de ese grano de trigo, las proteínas, etcétera. Pero, igualmente, está procesado. Es harina. ¿Qué es más sana que la harina que no es integral? Pues, bueno. Algo más sana es, debido a que tiene más nutrientes. Pero es que, al ser, al ser nutrientes, venir de ingerir un cereal que tiene antinutrientes, porque los antinutrientes de este cereal, no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, pero, se unen a las moléculas de, en el cuerpo, se unen a las moléculas de magnesio, de potasio, a los minerales bases que necesitamos. E impiden su correcta absorción, por lo que yo no los recomiendo. Ya sabéis que no recomiendo ingerir cereales. Ni cereales, ni legumbres. A ver, si no tienes otra cosa que comer, pues, no te vas a morir de hambre. Pero, vaya, que no lo... Si tienes otra cosa, ingieres otra cosa. Yo lo que te sugiero es que tu base, la alimentación, provenga de productos de origen animal, carnes y pescados. Eso es lo que mejor asimila el cuerpo, lo que mejor te sientas. Y después, pues, para lo que son los micronutrientes, le aportes vegetales de hoja verde oscura. Eso es lo mejor que puedes hacer. Las frutas, también, los frutos secos. Y reduce, reduce en la medida de lo posible, todas las harinas, o sea, todos los productos provenientes de los cereales y las legumbres. Bueno, y listo. Con este comentario, a mi Connie, que sigue, después de preguntarme, de hacerme esta pregunta, me dice, Te veo que estás cada día más guapo, cielo. Un besote enorme, mi Mario. Dios te bendiga siempre, cariño. Dios te bendiga, mi Connie. Gracias. Gracias por estar ahí. Bueno, pues listo. Habiendo contestado a estos comentarios, aquí, en este vídeo, pues, seguimos. Que son las... Las 1 y 5 minutos, bueno, si tengo el ordenador aquí. Las 3 y 5 minutos. Vamos a seguir con el día. Me voy a hacer algo de almorzar. Vamos, para adelante siempre.